Cuando van pasando caminando juntos Treinta años de vida y un siglo de amor Se hacen protamundos en mis pensamientos Dicen los poesías y el viento Es canción como me brinda este amor Yo jamás lo comprendí Muchas veces voy hasta el ayer Después regreso a ti Ella va conmigo, yo voy meditando Mis niños se acercan trayendo una flor En el aire surcan como mariposas Treinta años de vida y un siglo de amor Como me brinda este amor Yo jamás lo comprendí Muchas veces voy hasta el ayer Después regreso a ti Y yo después regreso a ti Y yo después regreso a ti